Muy buenas a todos amigos, como estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis de nuestra serie de God of War 3, bueno, llevamos muy avanzada la serie, hoy vamos a jugar el capítulo 12, bueno, después de unos días de parón, ya sabéis que he estado un poco malo y tal, un virus de estos que coges, que te deja cao directamente, uff, la que me lio, nada más del inventario, y bueno, ahora estoy bastante mejor, lo único que me notaréis a lo mejor un poco la voz, porque la garganta, bueno, tengo todavía un poco caraposa, pero por lo demás, yo perfectamente, y nada, volvemos al canal después de unos días en los que, bueno, ha habido un paroncillo, ya te digo, este inesperado virus que he cogido, que me ha dejado fuera de combate, bueno, antes de nada, agradecer a todos los que me habéis dejado un mensaje de apoyo, y preocuparos por mi malestar, ni mucho menos, ya veis que estoy aquí de vuelta, y mandar un saludo a todos aquellos que esta vez ya va siendo una listilla, ya voy haciendo listillas de saludo, de usuarios que me piden que les mande un saludito, así que, saludito para el amigo Mathew Jaffet, para Cobar79, para Joaquin Gamer, para Víctor Ramírez Gallegos, para el amigo Harold Oviedo, para el amigo Tommy Palma, y para el amigo CarlosSG39, todos ellos me habéis, bueno, me han ido, me habéis ido dejando en comentarios que os mandaron un saludito, bueno, pues aquí lo tenéis, y bueno, comentaros que en principio, yo estoy bien, en principio, como he comentado en la pestaña comunidad, siempre os digo a todos, que estéis pendientes de la pestaña comunidad, que ahí suele acceder a anuncios, o en este caso que me he puesto malo, y lo comunico, oye, estoy malo, voy a estar un par de días sin subir, a la pestaña comunidad del canal, donde siempre hago anuncios, sobre aquello, que corresponde a relevancia en el canal, por ejemplo, la subida, o la no subida de vídeos, en principio, mi idea es publicar un vídeo diario, hasta ya terminar, lo que queda de la serie de God of War, que según me habéis dicho mucho, no es mucho, dos, tres, cuatro capítulos, a lo sumo, y bueno, el lunes, en principio, habrá su vida, vale, si no surge ningún otro imprevisto, o vuelvo a recaer, que no tiene pinta, veremos, bueno, ya sabéis que nos quedamos aquí, tuvimos un combate bastante épico, contra un enorme escorpión gigante, y luego pasamos por una zona del laberinto, con unas trampas muy curiosas, eh, venga, vamos a continuar, dicho ya esto, porque tiene pinta, que nos acercamos, al final, vamos a darle, eso, chicha, al cristal, porque ahora parece que se puede abrir, ¡Pandora! ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo, y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven, te enseñaré el camino. Vale, hemos rescatado a Pandora. ¡Uy, vos! ¡Qué golpetazo le he pegado sin querer! Cuidado. Pensé yo que estas masijas se podían romper, pero no, no se puede. Por aquí, esto tampoco, ¿no? Venga, vamos por aquí. Atentos que hay un... ¿Veis? Que resplandece algo. Vamos a utilizar nuestra cabecita, revela secretos. Efectivamente, hay un cofrecito, que imagino que tendrá, ¿Veis? ¿No? A man salva. Vale, pues con esto... Ya podemos mejorar las garras de Hades, que necesitábamos 9000, para subirlas al último nivel. Que chulo está lo del... Lo del sonido del mando. Vale. Antes de nada, antes de que se me olvide. En las garras de Hades, vamos a ver que hemos debloqueado en las últimas. Sirena seductora, ciclope de mente y general centauro. Venga, vamos a dejarle ciclope de mente de momento. Y vamos a llevar las garras de Hades. Eso es. Vale. Venga, perfecto. Algo me dice que el enfrentamiento contra Zeus no está muy lejos, ¿Eh? Pero antes hay que darle a este... ¡Madre mía! El ciclope como reparte. A ver, un poco de pesados, ¿Eh? Oye, yo no sé si a ella la pueden hacer algo. Tenemos que vigilar. Parece que la intentan atacar. Bueno. Eso es. Para acá, sin vergüenza. Eso es. Tranqui, tranqui. Pégale un buen tiro de celo. Eso es. Vale. A ver, un segundito. Vamos a probar el resto de las invocaciones porque no quiero irme sin verlas todas. General centauro. Vale. A ver qué tal. Venga, que ya estás tiritando. Vale. Vale, perfecto. No quedaban más medusas, ¿No? Solo había dos. Sí. Sí, ¿No? Mira, aquí hay algo. ¡Ah! Un cofre de orbes. Por supuesto que me lo llevo. A ver, Pandora. Quieta, ¿Eh? Quieta, quieta, quieta. No te líes. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. A ver. Y parece que hay un hueco, ¿No? No. Ahí hay algo. Es una rueda que gira. Vale. Vale, vale. Tranqui, tranqui. Estoy mirando por si hubiera algún cofrecito. Ya sabéis, de estos que suelen esconder. Aquí en las paredes. Venga. ¿Te puedo coger? Sí. Venga. Vale, tengo que subir yo primero, ¿No? Por lo que veo. A ver, espérate. Espérate un momento. Que hay una palanca que no he activado. Ah, claro. Abro para que entre ella. Perfecto. Vale. Correcto. Vale. ¿Sabe de enemigos? No. Pero por lo menos ahí está segura, ¿No? Está encerrada, pero parece que está segura. Vamos a ver. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, todo da vueltas otra vez. Vale. Tengo que llegar a... No me he dado cuenta. Voy, voy. Voy, voy. A ver. ¿Por dónde? Ah, vale. Por arriba. Voy, 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 voy. Vamos, vamos. Sale ahí. Eso es. Tranqui. Todo controlado, ¿No? Mira. Otro cofrecito aquí. Eso es. Tenemos 3200 orbes. Yo no sé si puedo mejorar algo con esos orbes, ¿Eh? Vale. Las garras las tenemos al máximo. El arco también. Las espadas del insidio también. El látigo de nemesis. Es lo único que nos queda por mejorar. Todo lo demás está al máximo. Vale. Para este necesitamos 5000. Así que... Vale. De momento nada. Vale. A ver. Coge a Pandora. Y a Opala por el hueco. Venga. A ver. Ella sube por allí. Quizá puede abrir la jaula, dice. A ver. ¿Qué es lo que está viendo? Vale. Bueno. ¿Y ahora qué pasa? Es que está alto esto, ¿Eh? La han atrapado. Vale. A ver. Vale. Aquí tenemos una palanca de la que podemos tirar, ¿No? A ver. Eso hace... Que suba el agua, ¿No? Vale. ¿Habrá otra palanca por aquí? ¿No? Espérate. Espérate un momento. Ah, mira. ¿Por aquí? No. No. No, para allá. No, hombre. Kratos. Eso es. ¿Y por dónde entro ahí? ¡Demonios! Genial. Me he pinchado, tío. Bueno. Ya más o menos tenemos una idea de qué tenemos que hacer, ¿No? En las huellas que nos indican claramente que hay que subir por la pared. Vale. Pues eso vamos a hacer. Subir por la pared. Vale. Desde aquí, doble salto, llegamos. Vale. Y ahora, a ver, aquí nos podemos enganchar. Ahí va. Imagino que será por aquí, porque para algo se ha abierto esto, por aquí. Venga, sube. Sube, Kratos. ¿Esto qué es? Vale, genial. Se da la vuelta a la habitación, con lo cual el agua ya no la va a ahogar. A ver, si yo me puedo mover. Puedo subir. Creo que hay que acercarse a aquel bloque de allí. Vale. A ver. Sube, sube, sube. Sube. ¿Por aquí será? A ver, está apalancada. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale. Yo estoy bien. Por aquí. Bueno. Rescate un poco accidentado, pero al final lo hemos conseguido. Mirad cómo brilla por aquí, chavales. Un cofrecito escondido. Venga, a ver si llegamos a los 5.000. 5.000 orbes, quiero. Nah, nos hemos quedado con las ganas. Vale, por ahí no hay nada más. Ya lo único que nos queda es mejorar todo al máximo. O sea, conseguir los 5.000 orbes para mejorar. Espérate, que no sé si nos quedan dos niveles todavía, ¿eh? El látigo, estamos a nivel 2. Nos queda mejorarle dos veces. Uf. No sé si nos va a dar, ¿eh? No sé si nos va a dar. Bueno, vamos a coger aquí vida. Eso es. Vamos a coger también vitalidad. Y vamos a continuar. Venga. Gracias, Kratos. El fin de nuestro viaje aún está lejos. Y cuando este llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudarle, pero tuve miedo. He visto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. No. Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad oía lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide nunca. Muy bien. Venga. Vamos, chicos. Hay ganas de verse las caras con Cebu. Hay que ajustar muchas cuentas. Vale. Vamos a ver. Estas puñeteras. Eso es. Ten cuidado. No te atropelle un caballo. A ver. Pero coge la Kratos. Eso es. Vale. Una fuera. Vale. Aquí va a haber que usar... Vamos a ponernos esto. Y vamos a ponernos... Increíble, eh. Lo paran, eh. Pensé yo que no lo paraban. Pero sí. No. Esto se queda darle... Gestus GT Crío. Gestus GT Crío. Y partiendo escudo. Porque no hay otra manera. Están estos que son muy puñeteros, tío. Eso no te la esperabas, eh. Y me están atacando 800. Tengo la furia, pero por no gastarla... Vamos a atacarla. Vale. Ahí hay un cofre oculto. Se puede notar el defecto que hace. Eso es. Vamos a abrirlo rápidamente. Eso es. No, a estos la única manera que hay ahí es metiéndole castañas con los cestus. No hay otra, eh. Ni gastando magia, ni nada. Solamente los cestus. No hay otra. Vale. Tengo alguno más. Hombre, unos minos. No podía ser menos. No sé si han caído. No. Como de pesados estáis. Como de pesados estáis. Una, fuera. Hala. Quedas tú sola. Nos han cargado el norte de esta. Eso es. Te ocultes. Venga. Vale. Y ahora vosotros. Vosotros ya sabéis lo que tenéis. Cestus, que te crío. Cestus, que te crío. Otra vez. Descansáis, eh. Ahí ya no sales. Venga. Y yo también. Ay, se escapa la condenada. Se ha espabilado, eh. Como digo yo. Se ha espabilado. Tanto los oscudos partidos. Queda este. Pues ahora. Voy a daros unos voltios, chavales. Por cierto. ¿Me permitís un segundito? Un segundito. No tardona. Voy a meter nada más los 5000 orbes. Que quiero ver técnicas nuevas aquí. Ya que estoy con ello. Daño aumentado. Golpe vengador. Ira de nemesis. Diatriba del justo más larga. Arcensión del justo más larga. Vale. Vamos a partir el escudo por aquí. Vamos, sal de ahí. Hay un mino por aquí también. Todo mezclado aquí. Si fuera una ensalada de sinvergüenza. Vamos a jugar. Ahí está. Para acá. All right. All right. All right. Vamos a quitarmos esta de momento. Eso es. Vamos a empujar. Vamos a empujar. Vamos. Mira, 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 mira. Vamos a ir de solos. En el cubierto. Estaba cubriendo, macho. Ahí. Vale. Quedas tú. ¿Algún cofre o algo? Mira, sí. Si te lo digo. Eso es. A ver qué tenemos aquí. Orbes a punta pala. Tenemos 3.000. Para la siguiente mejora del látigo. Necesito 4.000 y pico. Vamos a meter los que quedan. 1.942. Como el clásico de Capcom, por cierto. De los avioncitos. 1.942. Vale. Está todo despejado, ¿no? Vamos a ver si por aquí hay algún cofre o alguna historia. Nada, ¿no? Vale. A ver. Hay un parcamino ahí. En el suelo hay un trozo de tela que lleva un mensaje escrito con sangre. Este dice... Espartano, ningún hombre ha llegado hasta aquí. Tal vez no seas un simple mortal. No te conozco, pero intuyo que si has llegado tan lejos es porque no eres amigo de Zeus. Debe pagar por romper su promesa y dejar morir a mi hijo. Solo puedo esperar que completes tu misión. No existe mejor final. Morir en mi más grande invento. Solo a Icaro pude llegar a quererlo más. Ahora puedo reunirme con él. Bueno, curioso. Vale. Ahí podría entrar Pandora. A ver. Te cojo. Vale. Tiene que haber alguna palanca o algo. Mira, aquí. De hecho. Espérate. Bájate un momento. Vamos a ver si puedo empujar esto. Se abre eso y puede entrar Pandora ahí. Perfecto. Pandora activa eso. Y de ahí puedo hacer algo. Vale. Ascensión. Cielos cielos. Vale, vale. Por aquí no hay nada más. No, no, no. No, no, no. Si hay algún cofre por aquí oculto, nada, ¿no? Vale, por allí no creo que pueda saltar, con lo cual solo hay un camino. Miremos por aquí si vemos algo en el espacio-tiempo o qué distorsiones. Bueno, llevamos un ratito jugando, voy a hacer un guardador rápido en cualquier archivo porque... Me huele que no estamos muy lejos del final. Cámara de la Llama. Aquí. Sí, sobreescribe. La cadena Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. Venga, vamos, chavales. Estoy que ir fijándose muy bien, ¿eh? Genial. Cometo el petrolo, tío. Por ahí paso, bien. Bien. Por ahí entre los dos. Por ahí entre los dos debería haber pasado. Vale. Buah, ahí no hay manera, ahí me lo como entero. Pasemos. Eso es. La Virgen. Venga. No creo que estemos muy lejos ya. Al final, pegaditos a la cadena. A ver. Aquí vamos. No me tenía que haber dado ese. A ver. Cuidado, ¿eh? Genial. Vale. La Virgen sí que es largo el túnel este, ¿eh? Menos mal que tenía casi toda la barra de vida llena. Si no hubiera caído aquí, puff. Si no hubiera caído. Quién es que todo el túnel. No hubiera caído. No hubiera caído. Enrique. Vamos, que tiene que salir, que culo Una cabeza afuera ¿Dónde vas tú a hacer de forma, tío? Me quiero Vale, ahí le hemos metido un buen viaje Conmigo el perrito El problema es que te atacan 800, tío Mira, me voy a quitar a este Porque es que está pastillando más ese Que otro Ese te lo has comido tú, colega Me va a volar otra cabecita Vamos, a ver si os puedo cazar a todos juntos Aquí Yo solo veo fusiones, eh Vale, ya de tanto tonteo, eh Vale, ya de tanto tonteo Bueno Yo creo que para esto va a ser mejor utilizar los cestus Porque rompe la guardia Y eso se cubre muy bien Vamos Puñetas Sí, pillándonos uno a uno Eso disparé, ¿verdad? Vale Antes de activar nada Antes de activar nada Mira Me he acordado que tengo aquí Orbes Que me vino muy bien No sé si había algo más por aquí Efectivamente Mira, cofres Bien, más orbes Y más orbes Y más orbes Vale ¿Qué necesito para subir? Lo que me queda 1942 Vale, nivel 4 Represalia letal Represalia letal L1 más triángulo Vale Vale, ahora lo probamos L1 más triángulo Como lo he dicho Uf, se lanza Ahí lo veis Como un nadador olímpico, eh Nuestro amigo Kratos Vale, por ahí no hay nada Vamos a ver si por aquí Porque estoy viendo un cofre Que me dejé Anteriormente Está cerrado, eh Ese cofre Y allí también Vale Esto es jugar un poquito Con los portales Mira, aquí hay Eso es Cofrecito Que voy a coger Claro Más orbes Muy bien Allí hay uno De vida Y uno de magia Bueno, eso me da Un poquito más igual Vale Ahí hay uno Que tiene una mejora Ese sí quisiera cogerlo Vale A ver Vale, aquí no hay nada, ¿no? No hay nada por aquí abajo Bueno, está claro Que lo que tenemos que activar Es eso que está En el centro Mecanismo este de aquí ¿Dónde está? Aquí Vale Fijaos Que el onice Que tienen A ver ¿Me dará tiempo a pasar? Sí, ¿no? Sí, 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 sí Vale El onice que tienen En la nuca Las estatuas de los jueces Ha quedado al aire libre Eso hay que romperlo Seguramente Vale Vamos a abrir aquí Vale No sé dónde lo llevará esto Vamos a ver Vale Estoy justo aquí A la altura De sus cabezas Vale Nos ponemos Eso es Vale Una de las estatuas De los jueces Ha caído Vale Imagino que habrá Que tumbar todas Vale No me puedo agarrar De ninguna manera Vale ¿Qué tenemos aquí? Perritos ¿Qué tenemos? Sinvergüezas Empieza a cortar el látigo Madre mía Que paliza Le se pega en el aire Ni siquiera La se deja caer Una maravilla El látigo este Condenado perro Que se pega a la espalda Todo el rato Vale Leía de tanta tontería Venga Toma Vaya de jugar al escondite ¿Eh? Venga Uh Hacer puñetas ya Fuera Está la otra A ver Fuera Basta ya De tanta tontería A ver Por ahí No había nada No recuerdo Si por aquí Miría todo bien Vale La cabeza De uno de los jueces Ha caído Aquí hay más Algunos sitios Por romper Muy bien Venga Otro cofrecito Venga Bueno De cuantos cofres Se trata esta vez Vamos a ver Nos está esperando Ahí ya Comité de bienvenida Vamos a darle caña A esta cabeza Después Aquí Un Un Otro Vale Vale Vamos a quitaros primero El escudo Para que dejéis De tonter Uno fuera Vale Y ahora Vamos a aplicar Voltios En vuestros cuerpos Si señor No voy a rematar a ninguno Voy a matarlos a golpes Para que me soltéis Todos los orbes rojos posible Y encima Su frive más Vale Necesito Para el siguiente Mejorar el látigo Ocho mil Y con esto Tendríamos Todas las mejoras Del juego Todas las armas Vamos Mejoradas Seguramente tenga Algún trofeo No lo sé Con seguridad Pero Vamos Por aquí Mira ahí Eso Cofrecito revelado Cofrecito que voy a abrir A ver Ahora me se apunta Para quiero Ocho mil Es nuestro objetivo Vale Esto no nos lleva Para que no me acuerdo muy bien Aquí Vale Genial A coger esto Montón de orbes Transcrita por una más joven Esto yo juraría Ya haberlo leído antes Si Esto lo voy a dejar abierto No sé por qué Ahora vuelve a aparecer cerrado Lo dejo abierto Lo vuelvo a meter Y vamos a romper La cabeza que nos queda Bueno Bueno A ver este Si le gustan los voltios Estos son los más complicados Esos bichos que se cubren tanto Eso No sabe si me Puedo dejar a solas Primero quitarlo de los acudos Para que no molesten Quieto 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 Parado Ya veis A ver si le puedo hacer un combo de estos En el que le elevo Vamos a aprovechar ahora que está Presente el tío Eso es Eso es Vamos Hay que romperle la guardia Con contraataques Vamos Eso es Dos Es que son muy cantenados Ahí te ha cazado Una vez que está solo a solo Perfecto Otro Este con las cadenas A ver si te gustan las flechas de fuego Me la revuelve Se resiste el condenado Eso Y parece que no le deslumbramos Tampoco Se ve más complicados esto Por lo bien que se cubren Venga Vamos Vamos Ataca Eso es Buena 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 Cuidado Estos hay que quitarle la lanza En cuanto puedas Así nos evitamos Tonderías Ya Estaremos más calmados Por aquí Todo bien Vamos a bajar Que nos queda una cabeza Eso es Vale Vamos a ver Para qué queremos A ver Esto lo que buscamos Bueno pues No sé si podré saltar Con un salto doble No La única forma que tengo de volver Es por donde he venido Eso es Para allá Para allá Subimos Subimos Para allá Nos dejamos caer aquí Y coger el transporte ese No había un portal de transporte Que nos llevo hasta aquí Pues ese mismo portal Este Perfecto Ya estamos aquí Bueno chicos Buen punto para dejar el capítulo Creo Creo Percibir Porque no he jugado el juego nunca Es la primera vez Que estamos cerca Al final Ya me lo habéis Bueno me lo habéis venido Comentando durante varios Bueno Ante estos últimos capítulos Que mucho no nos quedaba Yo creo que Desde este punto Uno o dos capítulos más No chicos Me lo confirmáis en comentarios Ya sabéis Mando un saludo Gracias por haberos pasado Y nos seguimos viendo En el próximo capítulo De este God of War 3 Un saludo Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video